Duélale a quien duela En esto ya se había preparado el hecho de que pudiera exhibirse ante el mundo Nicolás Maduro como una víctima para tratar de hacer contrapeso a esto del victimario sanguinario que lleva a cuestas por razones políticas decenas de asesinatos en Venezuela Solamente en el año 2017 fueron 170 los asesinatos por motivaciones políticas en medio de las protestas cívicas por el golpe de estado que había mandado Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno darle a la Asamblea Nacional Por la falta de condiciones para unas elecciones libres y por el tema de los presos políticos que sigue siendo el tema presente y nunca resuelto al punto que ha llegado Venezuela y su dictadura a entrar en un capítulo mucho más tenebroso Que es la tenencia de rehenes por cierto muy peligroso rehenes de Estados Unidos y digo muy peligroso para la propia dictadura porque a instancias de las leyes estadounidenses el gobierno no solamente es que puede es que debe rescatar por cualquier vía a los prisioneros de guerra o rehenes tomados injustamente en cualquier parte del país Sin permiso oigan bien del Congreso Nacional Sin permiso del Congreso Nacional Bueno pues, pues resulta que todos habremos de recordar que desde marzo del año 2020 se inició una investigación penal en Nueva York Que tiene a la cabeza incluso con oferta de 15 millones de dólares a quien dé información que dé con la captura de Nicolás Maduro 15 millones de dólares y lo tiene a él en la cabeza Y que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con lavado de dinero y que tiene que ver con terrorismo Y entonces en terrorismo en que entra a jugar un papel fundamental el famoso avión de Maham Air que vendió y no vendió porque eso todavía está en veremos, está muy dudoso A la empresa Conviasa que le rotuló con una subsidiaria llamada Emtrasur Ha estado durante las últimas horas este tema muy caliente Al punto que como ya les voy a colocar el propio dictador venezolano Nicolás Maduro grita que le están robando Exige que le devuelvan su avionzote y quiere evitar que el avión pase a los Estados Unidos para terminar las pesquisas que sobre terrorismo Porque el piloto está implicado en casos de terrorismo presuntamente Pueda dar más luces, que alimente más el expediente de este caso por el cual se le investiga desde marzo de 2020 Después que lo pidió el entonces fiscal William Barr a todo el tinglado de justicia estadounidense Repito, por terrorismo a través de Irán y su apoyo a organizaciones como el Hezbollah y otras más Así que vamos de inmediato a reponer para ustedes el momento en que ayer estallaba, encolerizado El dictador Maduro por el tema del avión de Emtrasur Adelante Cuestro y del robo descarado de nuestros bienes, del oro, de Citgo, de las cuentas bancarias Y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela Legalmente propiedad de Venezuela en Argentina Por mandato de un tribunal imperial Del estado de la Florida en los Estados Unidos Pretenden robarnos un avión gigantesco moderno de carga Levanta su protesta nuestra Venezuela Levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo Para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana Y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado Durante dos meses Ahora pretenden robarnos el avión también Como nos robaron el oro en Londres O pretenden robarnos el oro en Londres Como se robaron la empresa Citgo Ahora pretenden robarse el avión que le pertenece a Venezuela Un avión que le lleva ayuda humanitaria a los países del Caribe Estaba dedicado a llevar ayuda humanitaria a los países del Caribe A los países de África El avión con el que traemos las medicinas de China, de Rusia, de la India El avión que cumplió una función fundamental en la vida humanitaria de Venezuela Está secuestrado en Argentina Y pretenden robarnos Ya, 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 Maduro, ya Por favor, tanta porquería de mentira tampoco Se llama el avión Luisa Cáceres de Arizmendi Ya lo vamos a ver, por cierto Pero bueno, y está muy mal porque Alguien como Luisa Cáceres de Arizmendi Con tanto peso en nuestra historia No debería ser el nombre de una nave Que está dedicada a transportar otras cosas Ahora, casi le podrían poner a aeronave Alex Saab Porque ustedes recuerdan que también dijo Nicolás Maduro Que Alex Saab lo que era era un enviado humanitario El hombre que mitigaba el hambre a Venezuela Es decir, él no estuvo con el tema del oro Con el tema de la corrupción de CLAP Él no estuvo con el tema de la violación a las sanciones Y la triangulación para hacer grandes negocios Con cualquier cosa que se le atravesara, ¿no? No, 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 era el hombre humanitario El de las vacunas, el de la ayuda La madre Teresa de Calcuta Pues miren, ahí está Luisa Cáceres de Arizmendi No, cambien el nombre Por favor, pónganle San Alex Saab Lo cierto del caso es que Bueno, como las cosas hay que escudriñarlas bien Ayer escudriñé incluso un portal como Aporrea Que en mucho tiene sintonía con lo que llaman Revolución Bolivariana Aunque es muy crítico, ¿no? Y vamos a ver ese portal de Aporrea, mi querida Yandri Porque nos da cuenta de la génesis De esta molestia tan grande Que tiene este señor Nicolás Maduro Estados Unidos solicita al gobierno de Argentina Confiscar el avión de la venezolana Entra su retenido por sus autoridades La novela del avión venezolano iraní Sigue sumando actores de la política mundial Un día después de que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena Autorizara la salida del país de 12 de los tripulantes Que aterrizaron en Argentina el 6 de junio pasado El Departamento de Justicia de los Estados Unidos Reclamó que se incaute la aeronave Que se incaute la aeronave Ahora, hay un video Dale hacia la parte inferior De este, de esta noticia De Aporrea Un video de AT24 Un canal argentino En el que los periodistas Y yo les pido por favor Presten mucha atención Dan cuenta Pormenorizada Justo en el momento En que pedía a Estados Unidos La incautación de este avión Que hemos llamado aquí El avión terrorista Bueno, el avión de Entrasur O presuntamente ligado al terrorismo Y dense en cuenta ustedes Del peso de ese juez Dicho sea de paso Porque hay preguntas Relativas a lo mismo A ver Vamos a darle play Y venga Estados Unidos Acaba de reclamar a la Argentina La incautación y la entrega Del avión venezolano Iraní Que desde junio Está en nuestro país El Departamento de Justicia De Estados Unidos Así lo informó Que oficialmente A partir de un pedido De la justicia De los Estados Unidos Puntualmente De un tribunal De Colombia Le está reclamando A la justicia argentina Que le entregue el avión ¿Por qué? Porque puntualmente Desde el 2008 Que la justicia De los Estados Unidos Viene reiterando Una prohibición De circulación De este avión Porque según La justicia De los Estados Unidos Violó una serie De leyes Que tienen que ver Para explicarlo fácilmente Con que la venta Del avión A la empresa Entrasur De Venezuela Se hizo Sin la autorización De los Estados Unidos ¿Dónde está el avión En este momento? En la Argentina En la Argentina Está en el aeropuerto Internacional De Ezeiza Sigue incautado Por la justicia De los Estados Unidos El avión No necesita La justicia Nada Por ahora Sí Porque hay un pedido Para que se lo devuelva Un pedido Que todavía El juez de la causa No resolvió Pero ahora se le suma Un segundo Venezuela pidió el avión Irán pidió A los iraníes La empresa Pide el avión Irán pidió A los iraníes Y Estados Unidos Pide el avión también Exactamente Y el juez Debería responder A todos más o menos Lo mismo Por ahora nada Por ahora A ver Hubo un primer pedido De la empresa Para que el avión Sea devuelto Ahora se suma Este pedido Oficial De los Estados Unidos Que hay que ver Si formalmente Ya llegó A los tribunales Pero se suman Estos dos Estos dos pedidos Hay que ver Que es lo que es el juez Puede haber una tercera opción Que el juez diga No El avión lo necesito yo Yo tengo una investigación Que sigue en curso Y que tiene algunas medidas De prueba En marcha ¿Qué se sabe del juez? Vos conocés a todos Vos que estás tanto En Comodropi Tribunales Sí ¿Qué sabemos De este juez Que tiene una causa Tan caliente? ¿Qué sabemos En qué sentido? No Que tiene perfil político ¿Qué otras causas De relevancia ha tenido? Ha tenido una causa ¿Lo conocemos De qué otros episodios? Lo conocemos De un episodio Muy importante Que lo hizo pelearse Con los dos involucrados En la causa Lo hizo pelearse Con el Hizo que se enojen Tanto el kirchnerismo Como el macrismo El juez que tiene la causa Es el juez Federico Villena Juez federal De Lomas de Zamora Tuvo el expediente De El primer expediente Grande De espionaje ilegal Contra Cristina Fernández De Kirchner Horacio Rodríguez Larreta Los Moyano María Eugenia Vidal Fue un expediente Muy Muy importante Fue Si querés Durante El inicio El inicio Del gobierno De Alberto Fernández Fue el expediente Más caliente Porque investigaba Los funcionarios Del gobierno De Mauricio Macri Con los que tenía Buena relación Tenía que investigar A distintos otros Actores políticos Es históricamente Es históricamente un juzgado De mucha presión política Muy caliente Muy politizado Muy caliente Porque tiene En los 90 Era Te digo La guerra Prolongada Ese juzgado Cuando estaba el tema Yabran El tema Cavallo El tema Aduanas paralelas Y todas esas cuestiones Fue un juzgado Muy presionado Políticamente De todos lados Porque tiene El aeropuerto internacional De Ezeiza Tiene la aduana Tiene la cárcel De Ezeiza Tiene toda una jurisdicción Para el crimen Organizado muy importante Grande del conurbano Como es Lomas de Zamora Parte del conurbano Y además Durante mucho tiempo Federico Villena Tuvo los dos juzgados Lomas de Zamora Hay Juzgado 1 Y el juzgado 2 En su momento Por la renuncia Del titular Del juzgado 1 Federico Villena Se hizo cargo De los dos Y Villena Todos van a recordar Este capítulo Político-judicial Ustedes se acuerdan Cuando el gobierno Puso el foco Sobre los jueces Trasladados Que dijo Hay una serie de jueces Que fueron trasladados De manera irregular Bueno Uno era Federico Villena Que tuvo que pasar De vuelta por el Senado De la Nación Para buscar Su confirmación Y que quedó Sobre esa discusión Política-judicial Que planteó el gobierno Y te decía Que fue un juez Que generó el enojo Tanto del macrismo Como del kirchnerismo Porque investigó Al macrismo Pero al mismo tiempo En esa causa De espionaje ilegal Muchas de las órdenes Del espionaje ilegal Las había dado El propio juez Villena Que en el kirchnerismo Quedó bajo la mira De que para muchos Actuó bajo esas órdenes Por pedido Del macrismo Ahora volviendo Volviendo al caso Porque bueno Es también uno de los juzgados Que tiene más experiencia En la relación Con el exterior Particularmente Por los casos que trata Que son casos aduaneros Casos de contrabando Casos donde hay actores De adentro Y de afuera Acá Él le dijo que no Todavía A la salida De los iraníes Que Irán Los reclamó Por carpeta diplomática Le dijo que no A la empresa A la devolución del avión Y se supone Que si sigue los mismos parámetros Le va a decir que no A Estados Unidos Por lo mismo Por el avión ¿Qué está esperando el juez? ¿Cuáles son Las investigaciones Que le quedan pendientes Y por las cuales No deja que ninguno De estos pedidos Se cumplimenten? Bueno Contábamos al principio Que el juez Dispuso Que de los 19 Tripulantes Siete Sigan con prohibición De salida Del país Y otros 12 Puedan irse del país ¿Por qué pone el foco En estos siete Entre ellos El piloto del avión? Porque dice que hay Sospechas A partir de alguna información Que ya hay en la causa Que tiene que terminar De corroborar Con medidas de prueba Que están pendientes Entre ellas Y una de las más importantes Un exhorto A los Estados Unidos Donde pide Que la justicia De los Estados Unidos Informe Si lo que en su momento El FBI Aportó a la Argentina Está corroborado En algún expediente judicial Y esto es Si el piloto del avión Tiene vínculos Con el terrorismo Internacional Celular Apareció una foto De un líder iraní Que tiene vinculación O habría tenido Con AMIA Apareció en el teléfono De Golan Reza Gassemi Que es el piloto Del avión La foto De Moshin Rezai Que es Ex comandante De la Guardia Revolucionaria de Irán Que es uno De los que tiene Pedido de captura Por el atentado A la AMIA Aparece una foto Hay que ver después Y esto tiene que ver Con otras medidas de prueba Que está en marcha El análisis De los teléfonos De toda la tripulación Si hay más información Ahí tienen ustedes Una semblanza Lo más completa posible Del medio de comunicación Audiovisual De Argentina A24 Que sigue Pues este punto Calientísimo Del avión Por el cual Ha encolerizado Nicolás Maduro Diciendo que le están Robando otro activo A Venezuela De hecho sea de paso Los lugares comunes De la mentira De Nicolás Maduro Que le robaron Cito Mentira Tanto Chávez Como Maduro Habían empeñado A Citgo Por el tema De Cristalex Por el tema De Rosnex Por la emisión De bonos A terceros Los famosos Bonos 2020 Ya Citgo Estaba entregada A manos de terceros Está protegida Citgo Que el oro Venezolano Que se lo intentan Robar No Intentan protegerlo De los ladrones Es decir De los dictadores En Venezuela Para que no haya Lugar a dudas Nadie Se ha agarrado El oro De Gran Bretaña Está protegido Nadie se ha gastado Ni el valor Ni la monetización De uno solo De los lingotes Cerramos esta parte Del programa Con la información Que publica Infobae Reacción de la oposición Venezolana Luego de que Estalló ¡Pum! Nicolás Maduro Nos van a robar el avión Se lo quieren llevar A Estados Unidos No, 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 no La oposición Venezolana Reaccionó al reclamo Del régimen Sobre el avión Retenido en Argentina El argumento de Maduro Es cínico y perverso Dicen, ¿no? La aeronave Permanece en el aeropuerto Internacional de Ceiza Que sirve a la ciudad De Buenos Aires La representante Del gobierno De Juan Guaidó En Argentina Elisa Trota Calificó como cínico Y perverso El argumento Del dictador Por su parte La dirigente Delsa Solorza Nos recordó Que no es la primera vez Que la dictadura De Caracas Utiliza el término Humanitario Para justificar Sus reclamos Precisó Que el mismo Argumento Fue empleado Por Maduro Para pedir La liberación De Alex Saab Quien se encuentra Detenido en Estados Unidos Acusado de ser El testaferro Del dictador Chavista Composición Entonces conmigo Mi querido Carlito Fritz A ver Si Pásame el cuadrito Para otro lado Pásame el cuadrito Para otro lado Porque ya Borramos Entonces No dejamos ver El nombre del avión Gracias Luisa Cáceres De Arizmendi No, 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 no San Alex Saab Y le ponen abajo Firma Mentira fresca Vamos a la pausa Amigas y amigos Ya en minutos Estará conectada Con nosotros María Corina Machado Coordinadora Nacional De 20 Venezuela Ya venimos Duélale a quien le duele Lo to마� gossip No, no, no therapists